Hola amigos, un saludo a todos, mi nombre es Alberto Robles y les doy la bienvenida a un nuevo curso en mi canal en este caso vamos a estar enfocándonos en el análisis de circuitos eléctricos entonces para meternos en este mundo de los circuitos eléctricos tenemos que conocer cuáles son las definiciones de aquellos conceptos que más se utilizan en este ramo entonces vamos a empezar con el primer punto el primer punto es el circuito eléctrico ¿Qué es un circuito eléctrico? de una forma muy general, realmente todos los conceptos que vamos a ver lo voy a decir de una forma muy general para que cualquier persona lo pueda entender entonces un circuito eléctrico simplemente lo vamos a conocer como la interconexión entre componentes eléctricos, llámese componentes pasivos o activos ese tipo de componentes lo vamos a ver más adelante sin embargo algunos ejemplos son baterías, resistencias, inductancias, capacitancias, etc. eso es un circuito eléctrico, simplemente es la interconexión de estos elementos vámonos al siguiente punto que es la corriente eléctrica de igual forma la corriente eléctrica la vamos a definir simplemente como el flujo de electrones a través de un conductor eléctrico entonces realmente si queremos irnos un poquito más allá vámonos a el tema del átomo sin embargo eso no lo vamos a ver en este vídeo si necesitas saber un poquito más sobre cómo funcionan los átomos y todo ese tema bien que pueden irse a libros de física sin embargo para nuestro estudio no va a ser necesario saber toda esa teoría simplemente nosotros vamos a decir que la corriente eléctrica es el flujo de electrones ahora bien unidades de medida la unidad de medida de la corriente eléctrica es el amperio es el amperio y regularmente esa corriente siempre la vamos a denotar con un letra I ya sea mayúscula ya sea minúscula ¿de qué va a depender eso? lo vamos a ver más adelante ahora bien tú podrías preguntarte ¿qué es un amper? bueno simplemente un amper igual hablando en términos ya metidos un poquito más en temas de física son los coulombs por segundo ahora bien vamos al tema de tipos de corriente existen dos tipos de corriente el primero es el que tenemos aquí que se conoce como corriente alterna corriente alterna quiere decir que siempre está alternando entre positivo y negativo ¿dónde encontramos esa corriente alterna? la encontramos en nuestros hogares en los enchufes donde tú conectas tu televisión tu pantalla, etc entonces esa corriente proviene directamente de tus enchufes de tu casa ahora la corriente directa ¿esta de dónde viene? viene directamente de las pilas que se utilizan por ejemplo para los carritos de los juguetes, para las pilas de los controles de televisión a la batería de tu carro todo eso son componentes de dónde viene la corriente directa ahora bien vámonos al siguiente punto voltaje entonces el voltaje ¿cómo lo vamos a definir? recordemos que la corriente eléctrica es el flujo de electrones entonces el voltaje es esa energía que nosotros vamos a ocupar para mover esos electrones a través de un conductor desde un punto A a un punto B unidades de medida unidades de medida es el voltio y la letra que se utiliza regularmente es una V mayúscula o minúscula ¿de qué va a depender eso? lo vamos a ver más adelante y un poquito más hablando de temas de física lo que equivale a un voltio es a un Joule sobre un Coulomb entonces dicho esto vámonos al siguiente término el cual es potencia ahora bien potencia recordemos voltaje es la energía que necesitas para hacer circular esos electrones a través de un conductor ahora ¿qué es potencia? es la velocidad a la cual esa energía está transportando esa corriente o ese flujo de electrones entonces si te das cuenta estos tres elementos vienen ligados ahora bien unidades de la potencia son los watts o regularmente lo conocemos como W esa es la letra que regularmente se le da y hablando un poco más en términos de física son los Joules por segundo ok dicho esto nos vamos a saltar un poquito la parte de potencia absorbida y potencia suministrada para la siguiente parte que es donde tengo que explicar estos diagramas que tengo acá entonces vámonos al siguiente punto que es la resistencia la resistencia simplemente es la oposición al flujo de esos electrones entonces si te das cuenta todas estas unidades están ligadas por eso es que tenemos que tener claro ¿qué es cada cosa? independientemente que tenemos que saber también las unidades de medida ¿cómo se simbolizan? ¿cuáles se utilizan? etc. ahora para la resistencia su unidad de medida es el ohmio y el ohmio se representa con una omega entonces de esta forma nosotros vamos a estar denotando a la resistencia ahora si vámonos un poco a explicar estos diagramas que tengo acá el primer diagrama en color amarillo ya lo expliqué fue donde expliqué la parte de que es la corriente alterna que era la corriente directa vámonos al tema del flujo de corriente convencional imaginemos que realizando un circuito este realizando el análisis y todo eso resolvimos las ecuaciones y obtuvimos que tenemos una corriente circulando de 2 amperes en el cual aquí si te das cuenta tenemos una flechita del punto A al punto B ¿qué quiere decir eso? que nosotros hicimos la suposición de que la corriente venía en esta dirección entonces si te das cuenta el resultado que nos dio después de resolver algunas ecuaciones que más adelante vamos a ver cómo se hacen estas nos dio un valor positivo es decir nos dio un valor más 2 amperes ¿qué quiere decir eso? que la dirección que nosotros hicimos la suposición de que venía del A al punto B fue la correcta ahora bien vámonos al caso contrario ¿qué pasa si después de resolver todas las ecuaciones y todo eso nos da una corriente de menos 3 amperes? ¿qué quiere decir eso? que la corriente en realidad no venía en esta dirección como se hizo la suposición en realidad lo que este menos 3 amperes me está diciendo es que la corriente no venía del A al punto B quiere decir que venía del B al punto A entonces aquí es muy importante que además de obtener el valor de corriente que está circulando a través de un circuito demos la dirección correcta de esta forma vamos a poder tener mejores resultados en nuestros análisis ahora bien vámonos al tema de representación de voltaje de igual forma vamos a suponer que del lado donde tenemos este dibujo que dice circuito 1 es una parte de una resistencia un capacitor lo que tú quieras después de todos los cálculos después de que te pidieron obtener el voltaje imagínate que te dio un valor valor de un V1 igual a 2 volts y aquí realmente se supone lo mismo aquí en el tema de corriente lo que se supone es la dirección ahora bien cuando estamos hablando de voltaje lo que se supone es donde está el positivo y donde está el negativo entonces imagínate que después de hacer todo este cálculo después de que tú ya definiste que por ejemplo este positivo es un negativo después de hacer todas esas ecuaciones te da un voltaje de 2 volts positivo que quiere decir eso que este que tú definiste como tu positivo y este de acá abajo como tu negativo fueron los correctos porque te está dando un valor de 2 volts positivo vamos a ver caso contrario que pasa si por ejemplo este en este punto tú dijiste que era más y este punto era menos y en tu y en tu resultado después de resolver todas las ecuaciones dices ah caray me dio menos 5 volts que quiere decir eso que en realidad este positivo y este negativo están al revés que quiere decir que este más en realidad era el menos y que este menos en realidad era el positivo entonces eso es lo que esa es la información que nos ofrece este signo cuando nosotros resolvemos estas ecuaciones realmente es lo que tenemos en esta en esta imagen de aquí mira si tú hubieras definido recuerda que estas son suposiciones que se hacen en el análisis aquí supones que el voltaje que va a estar en esta parte imagínate que esto es una resistencia entonces te piden calcular el voltaje en esta resistencia y lo que tú o bueno lo que siempre se suele hacer cuando es análisis es definir el positivo y el negativo en cada una de las terminales de la resistencia entonces imagínate que tú en la terminal en el lado A le dijiste que era el menos y en el B le dijiste que era el más ¿qué quiere decir eso? si después de resolver tus ecuaciones te da un voltaje de 5 volts quiere decir que esa es la polaridad correcta quiere decir que el potencial mayor está en el punto B entonces de esa forma es como representamos el voltaje recuerda no te preocupes si nos da un voltaje negativo la información que te da es que los signos que tú tomaste en realidad eran al revés ahora bien vamos al siguiente punto vamos a hablar un poquito de relación entre el voltaje y la corriente entonces aquí en el primer dibujo en realidad que te está diciendo que imagínate que tú tienes aquí un elemento vamos a llamarle un elemento ahí va a tomar una A pero eso ya lo tenemos entonces vamos a tomar por ejemplo vamos a decir que es un elemento E llámese resistencia llámese capacitor lo que tú quieras imagínate que después de resolver todas tus ecuaciones tú definiste que la dirección de la corriente iba en esta dirección del A al punto B así como lo muestran las flechas imagínate que después de resolver todas las ecuaciones te da una corriente de 2 amperes ¿qué quiere decir eso? que en realidad este elemento E está absorbiendo potencia ¿qué quiere decir eso? que en realidad está estás conectando un elemento pasivo es decir tienes una resistencia por aquí tienes una resistencia tienes un capacitor lo que sea pero estás consumiendo corriente a eso se le llama corriente absorbida es lo que tenemos acá arriba eso se le conoce como corriente absorbida en donde nosotros definimos que la corriente venía del A al punto B y nos dio una corriente positiva ahí es donde nosotros decimos ¿sabes qué? el elemento E está absorbiendo potencia ¿qué es lo que pasa si por ejemplo nos hubiera dado una corriente de menos 2 amperes? ¿qué es lo que pasa en ese caso? entonces recuerda anteriormente ya te expliqué que si nos daba una corriente negativa quiere decir que en realidad la dirección que nosotros hicimos la suposición que venía del A al B en realidad viene del B al A es decir en esta dirección en ese caso cuando tengamos este tipo de situaciones en realidad lo que está pasando es que este elemento E está suministrando corriente está suministrando potencia perdón ¿qué quiere decir eso? que estás aquí realmente este elemento E puede ser una batería y así de fácil entonces una vez dicho esto vámonos a la imagen número 2 ¿qué es lo que pasa aquí? es el caso que te comentaba anteriormente entonces imagínate que la dirección que se definió es como lo tenemos aquí en esta imagen que después de resolver todas las ecuaciones me dio una corriente de 2 amperes es decir me dio lo mismo pero aquí ya estoy suponiendo que la corriente si realmente viene de la posición B a la posición A así como vienen las flechas en este caso como me dio un voltaje una corriente positivo perdón quiere decir que este elemento E está suministrando potencia esa es la diferencia entre decir potencia absorbida y potencia suministrada que la potencia absorbida es cuando la corriente viene realmente viene de aquí para acá y la potencia suministrada es cuando esa corriente viene de aquí para acá esa es la diferencia entre potencia absorbida y potencia suministrada y aquí te digo un ejemplito el cual te dice una corriente negativa en una dirección es equivalente a una corriente positiva en la dirección opuesta al igual que el voltaje eso realmente es un resumen de todo lo que ya te he comentado anteriormente recuerda que ese signo simplemente te va a decir la dirección correcta si te da positivo entonces tú elegiste la dirección correcta si te da negativo quiere decir que elegiste la incorrecta pero ya sabes en realidad hacia donde va la corriente vámonos al tema de convención de signos para potencia siempre cuando vayamos a realizar los análisis de nuestros circuitos eléctricos vamos a tomar esta convención en el cual nosotros vamos a definir en el lado de arriba vamos a definir que está el voltaje el terminal positivo y en la parte de abajo vamos a tomar siempre el negativo y siempre siempre vamos a decir que la corriente viene en esta dirección recuerda si nos da una corriente negativa quiere decir que la corriente en realidad venía para acá pero no hay ningún problema aquí recuerda lo que te comenté anteriormente es muy importante conocer tanto la magnitud de voltaje o de corriente tanto el signo porque ese signo me va a decir si tomé la dirección correcta o si tomé la dirección incorrecta y aquí hay un punto importante que es lo que nos dice aquí si nos da una potencia negativa quiere decir que es una potencia suministrada aquí algo que se me pasó fue como se calculaba la potencia la potencia simplemente la calculamos como la voltaje como el voltaje por la corriente entonces si después de hacer esta operación nos da un no sé un menos 3 lo que sea un menos 3 watts que quiere decir que en realidad la potencia está siendo suministrada por este elemento pero que pasa si la potencia te da 3 watts si te dio una potencia positiva quiere decir que este elemento E está absorbiendo potencia y en este caso la corriente viene en esta dirección entonces una vez dicho esto una vez hablando de todo ese tema de este de los signos y todo eso tal vez ahorita puede ser un poco confuso todo este tema de los signos y todo esto pero ya más adelante que estemos hablando ya que estemos en la práctica ya que estamos realizando análisis de circuitos verás que ya va a ser más entendible ya va a ser más entendible a que me refiero con este tema de que si es positivo es negativo si es negativo tu voltaje entonces como es la dirección y todo eso entonces esto solamente fue una introducción muy rápida honestamente siento que puede haberlos confundido un poquito sin embargo ya con los ejercicios vamos a ir entendiendo un poquito más estos temas entonces este fue nuestro primer video espero que te haya gustado recuerda si te gustó regálame un like en el siguiente video pues ya estaremos hablando un poquito más sobre otros componentes que vamos a estar utilizando en nuestro análisis de circuitos eléctricos entonces esa es toda la información que te quería compartir el video de hoy espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente video bye 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 bye